Buenas, ¿cómo están? Acá estamos con las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por escribirnos acá. Bueno, vamos a ver, un día la confianza en el otro es que una vez que cierro el trato, que lo cumpla totalmente. Siempre algo importante para vos, Azul, es que ver que primero tenés que confiar en vos mismo. Y la confianza en el otro no es tan importante como el compromiso que estás buscando. Si ese compromiso se puede lograr, si no basas la confianza en que el otro vaya a hacer algo después que ustedes implementan el acuerdo, ya no le conviene tanto, a lo mejor se rompe la confianza. Busquemos siempre que haya el compromiso, que haya una balanza, que el compromiso sea más fuerte, el compromiso a que ambas partes trabajen para eso. Excelente pregunta, me parece muy bien, te felicito. Acá, Luis del Valle, ¿no es cierto, Capo Pablo? Muchas gracias, realmente agradezco muchísimo eso. Y sí, es enorme utilizar el ancla. Siempre sean ustedes los primeros. Y si ustedes están en el VIP, en el grupo de VIP, ese grupo que tenemos que nos reunimos, en el grupo VIP tenemos los puntos más importantes. Discutimos siempre este tipo de formación. Por eso los invito, los martes que nos estamos reuniendo, los invito a que vean y que se sumen a esto. Y sí, siempre tenemos que anclar, anclar es un elemento fundamental, anclamos para, pues justamente para tener mayor flexibilidad y para que el negocio se haga de nuestro lado. Van a ver, el negocio se va a hacer de nuestro lado porque estamos ampliando. Bueno, muchísimas gracias, Luis del Valle, muchísimas gracias. Acá tenemos a Rogerio Novelo, gracias por comprar el conocimiento. Totalmente, mis conocimientos, el libro, se los recomiendo. Yo creo que no hay muchos autores que no solo han puesto un libro, pero han puesto mil videos. Hay más de mil videos. Y muchos de estos videos, obviamente, se van actualizando, vamos poniendo más, como sean los videos del Barna, vamos agregando. Pero no quita que vean los videos viejos. Hay videos viejos que siguen siendo vistos muchísimo y tienen muchísimo valor. ¿No? Así que, acuérdense, el libro viene con mil videos. Y para la gente que tiene el libro, en la parte del libro hay un lugar, ¿no? En la parte del libro hay un lugar especial para todos los que han comprado el libro, donde nos reunimos. Nos reunimos en forma secreta a discutir el libro y analizar partes del libro para que seas un mejor líder. La idea de negociar mejor es para ser un mejor líder. Mejor líder, mejor padre de familia, mejor ser humano, ¿no? Daniel Santos, mi querido amigo Daniel Santos, muchísimas gracias. ¿No es cierto? Técnicas de negociación para los niños. Este fue algo excelente. Así que, bueno, se los recomiendo a todos. Daniel, muchas gracias. Fue una clase especial para ellos. Y, bueno, nosotros estamos siempre, estamos siempre dando y trabajando con distintas organizaciones. Acá, S.A. Tengo dos frentes abiertos con dos diferentes narcisistas. Totalmente de acuerdo, yo sé. Y te voy a decir que comparto con vos. Ellos no comprenden el ganar-ganar. El ganar-ganar únicamente ellos lo comprenden cuando ellos ganan. Pero el secreto tuyo está en que vos sos responsable por el ganar-ganar, no ellos. El narcisista nunca te va a dar la posibilidad de que ganes si ellos no superganan. Entonces, tenemos que ver cómo nosotros podemos generar esa diferencia. No, este, tenemos que, tenemos que trabajar en eso. Así que, bueno, te invito a que veas. Yo sé que es difícil. Trata de no interactuar mucho con los frentes. Trata de ignorar un poco más. Hacer lo tuyo. Y trata de que ellos se sientan que están ganando. Que están ganando. Y trata de que ellos se sientan que están ganando más que vos. Irón, Irón, Polux. Mirá, te agradezco muchísimo. Sí, es verdad, hay, como ser por ejemplo el Vatna, hemos puesto más y más. Pero contactanos, contactanos, vos tenés, acá en cada video está el grupo que nos reunimos todos los días, martes a las 6, los masterclass. Entra al grupo y contactame en el grupo, vas a tener ahí mi WhatsApp. Cuando entres, contáctame y vemos totalmente. Nosotros, este, yo estoy muy focalizado en la consultoría, ayudar a clientes. Pero todo esto es algo fantástico que lo hacemos para ayudar más y más a la gente. Orlando, muchas gracias. Orlando, sí, este, romper, yo creo que romper la barra del no es buenísimo. Yo, Orlando, te diría, este, yo no sé si ya lo tenés a mi libro. Este es una recopilación y te va a ayudar muchísimo a interpretar todo esto. Y yo explico mucho sobre eso, no solo sobre ese, sino como otros, otros libros influyen. Y qué es lo que más nos sirve, qué es lo que más aprovechamos de todo esto, ¿no? Espero verte en el masterclass. Estamos dando todos los días, martes a las 6 de la tarde. Te recomiendo que lo veas. Hay tiempo para interactuar con otras personas. Vos podrás ver, ¿no es cierto?, como libros de la CIA, la Universidad de Harvard, la Universidad de Wharton, Yale, del FBI, distintos libros. Vas a poder ver, ¿no?, con nosotros. Vas a poder trabajar en la parte, en la empática historia persuasiva, que es el framework, la cabecera de este libro, Nunca temas negociar. ¿Y por qué?, porque Nunca temas negociar, trata de hacer algo simple, para que la gente no se sienta confundida, no tenga problemas al ir al negocio. Que sea algo simple, claro, y eso es lo que ponemos durante todo. Entonces, te va a ayudar muchísimo tener una estructura. El que tiene una estructura, tiene una ventaja. Porque la estructura te da, por ejemplo, una estructura de, ¿cuál es tu propuesta? ¿Pensaste tu propuesta? En toda negociación que vas, pensás qué propuesta vas a dar. Este, ¿qué vas a pedir? ¿Cómo lo vas a pedir? Lo has practicado, ¿no es cierto? ¿Cómo estás comparando los resultados que vos ofreces, con tu producto, con tu servicio, que lo que estés negociando, qué producto final vas a dar, ¿no es cierto? ¿Cómo lo comparás con la de tu competencia? ¿Qué pasa si no hay arreglo? Son todas cosas básicas, clásicas, que lo fuimos analizando a través de 7000 entrevistas ejecutivas. Entonces, yo me he pensado dando cuenta que justamente hay una riqueza enorme en cada uno de estos puntos que ayuda a que seamos mejores negociadores. Alguien que comprende lo que estamos hablando es un mejor negociador. Los grandes negociadores son los que comprenden al otro más rápido. Pénsalo. Cuando vos estás negociando con alguien y alguien te comprende a vos más rápido que vos comprendes a él, es como que la persona es un genio. Y no es un genio, te escuchó, supo escucharte. Entonces, después planear cómo hacemos esta planeación, cómo hacemos la propuesta, cómo pedimos. Es todo, es parte de la planeación. Y cómo cerrar un acuerdo. ¿Qué libro? ¿Qué es lo más lindo en toda negociación, en todo acuerdo, en toda venta? Es cerrar. Cerrar el acuerdo. Hay que cerrar, gente. ¿Qué es cerrar? Estamos acá para cerrar. Los buenos negociadores cierran. Entonces, estudiamos con los VIP. ¿Qué es lo que hacemos? Les doy puntos importantes. ¿Todo para qué? Para cerrar. Hay que cerrar. Hay que prepararse. Nos preparamos todo. ¿Para qué? Para cerrar. Hay que cerrar. Hay que cerrar el acuerdo. Si no, se busca la alternativa. Buscamos otra cosa. Pero no podemos seguir dando vueltas. Como hay mucha gente que da vuelta, vuelta, vuelta. Y realmente eso no beneficia a nadie. No te beneficia a vos. Quiero agradecerles acá a Beatriz. Beatriz, te agradezco un montón. Facundo, excelente. Facundo. Javier, muchas gracias por los videos, Steve. Muchísimas gracias. Cristina, Camilo, Valentín. Gracias. Bueno, y estamos continuamente. Elby, que nos habla sobre el Vanna, sobre esto. Paula, muchísimas gracias. Bueno, le agradezco muchísimo. Acuérdense, en cualquier video, escríbanos sus comentarios. Póngannos. Y bueno, y estamos viéndolos y contestando fundamentalmente cuáles son los puntos que más nos hacen falta. Y uno de los puntos es cómo trabajar con el poder. Hicimos dos videos hoy, van a estar saliendo la semana que viene. Cómo trabajar con un proceso. Cómo ordenar mi cabeza con un proceso. Todos los días martes tenemos el Master Class. Donde hay gente de todas partes del mundo. Así que te invito a anotarte en los Master Class. Vení a hacerte amigo de la gente. Y bueno, para ser un buen líder, tenemos que ser buenos negociadores. Tenemos que saber cómo influenciar. Cómo hablar con la gente. Y cómo trabajar para que ellos se sientan a gusto. Así que te invito. Suscríbete ya mismo. Suscríbete a nuestro Master Class. Suscríbete. Baja la hoja esta. Baja la hoja de preparación. Todo el mundo está bajando. Todos la tenemos. ¿Por qué? Porque la preparación te va a garantizar una buena, una muy buena negociación. Suscríbete al canal nuestro. Más de mil videos. Y estamos todos los martes acá. Lo puedes ver los martes a las 6 de la tarde. Te esperamos a que veas y trabajes con nosotros en el Master Class. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo.